Ay, me amó, pero mi amiga Magalía, ella tú sabes, ella hace cuenta que ella fue, pero con todas sus amigas, a ella no le importa, pero que es lo que tú tienes, eso no tiene que ver nada, padre. Amor, 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 amor. Dime, padre. Oye, tú sabes una cosa, yo, yo te oigo hablar a ti, y tú me recuerdas al mar. ¿Al mar? Ay, mi tigre, no sabía que tú eras tan romántico. Ay, pero... ¿Romántico? Digo que tú me recuerdas al mar porque me mareas, mujer, me mareas. Ay, me mareas. ¿Voy? ¿No? No, 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 no.